de la obra llamada Niño Tonto. Es una obra que está desarrollada en, va todos los avos en Arteatro, allí. Y bueno, nos cuentan todos los detalles para que puedan, bueno, disfrutar de esta propuesta. Emanuel, contanos a grandes rasgos de qué se trata la obra Niño Tonto. La obra cuenta la historia de Sara, que es una joven actriz con múltiples personalidades y que está siendo actualmente acusada por un homicidio. La justicia ordena una serie de pericias psiquiátricas para tratar de comprobar si lo que dice es realmente cierto o si está actuando. Y bueno, la obra empieza con estos encuentros entre el médico tratante y la paciente, que el médico a su vez tiene sus propios secretos y sus propios traumas. Agustina, contanos, ¿con qué se va a encontrar el espectador que va a saber la obra? Yo creo que se va a encontrar como con un mundo aparte, algo muy intenso, un sub y baja de emociones, mucha tensión y muchas pistas y cosas como para ir resolviendo. Como que me parece que es un espectador activo, que está todo el tiempo tratando de conectar y tratando de resolver y creando sus propias teorías. ¿Cuál es el mayor desafío para vos como director de dirigir una obra con estas características? El mayor desafío fue tratar de sacarle lo mejor a los actores porque tocamos temas muy sensibles y que implica que el actor se meta en lo más oscuro del ser humano. Y como actores tenemos ese deber de ver lo bueno y lo malo del ser humano. Agustina, tu papel es súper complejo porque como que pasás por varias personalidades en escena. ¿Cómo fue la construcción de los personajes? Fue un proceso medio complejo, lo empezamos hace bastante tiempo y trabajamos las personalidades como por separado, como si fuesen personajes únicos, desde la forma de caminar, desde la forma de hablar, desde el pasado, construir, ser como muy detallista en todo para que también se note cuando hay un cambio de una cosa a otra y se pueda entender también la historia de para qué viene cada una de las personalidades. Vamos a repasar qué días están y a dónde las pueden ir a ver. Sí, las funciones son los sábados de noviembre a las 19 horas en Espacio Arteatro.